Jacobo, Jacobo Kaplan, escúchame con atención, yo soy el que soy, tú eres quien serás, porque serás quien fuiste, si fuiste quien eres. ¿Qué qué? Mi nombre es Jacobo Kaplan. Bajate de ahí ahora mismo. Esta es Rebeca. Llevamos 50 años casados. A veces me pregunto, ¿qué hice de memorable? ¿Es el mundo mejor gracias a mí? ¿Cuán útil fue mi existencia? Papá, papá vení. ¿Vos te acordás de Wilson? ¿Cómo andás, don Jacobo? Gracias a Dios cada día un poquito peor. Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi. Es un viejo. Tendrá 80 años. Le llamamos el nazi. ¿Un viejo como yo? Este es un caso muy delicado. ¿Un caso? Una investigación. Julius Reich. Nació en Alemania. Administrador único de la Sociedad de la Estrella S.L. constituida en 1954. ¿Secuestrar? ¿Qué nosotros? ¿Secuestrar? ¿Qué nosotros? La próxima vez que te veo, te mato. Tengo localizado al jefe de la banda. ¿La banda? ¿Qué banda? Usted se está entrometiendo en una importante operación internacional. Descienda del vehículo, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!